buenos días buenas tardes buenas noches en mi vídeo número 2 de camino a 155 libras o talla 10 les mostraré lo siguiente pues continuando les digo que hasta terminar esta bolsa de 24 onzas o una y media libras de baby shark kale en espinache que es acelgas col rizada y espinacas y esto y esto o más bien con el contenido de esta bolsa con estos tres vegetales verdes más una manzana diario hasta terminarla estaré haciendo licuado todos los días de preferencia en las mañanas continuamos continuamos acompáñenme ya lavada las manos esta espinaca estos vegetales ya vienen desinfectados y lavados así es que yo estos cuando vienen esas bolsas ya no los lavo le pongo la licuadora lo suficiente que no quede tan apretada para que se pueda licuar y después le agrego la manzana que ya tengo aquí está bien lavadita y ya picadita y ya picadita ok después le agregó agua la necesaria vamos a ponerle ah y al igual ya que estuvo licuado cuando tengo chía le agrego una cuchara de chía y listo a servirnos nuestro vaso que saldrá para uno en la mañana uno a mediodía y tal vez uno en la tarde pero este licuado se irá el día de hoy mmm ya me lo estoy saboreando gustan y el sobrante lo coloco en un recipiente que pueda estarlo agitando por hora porque con el transcurso del día espesa más esto le pongo un poquito agua lo guardo en el refrigerador y tengo para otra vez más o dos veces ya continuamos a despedirnos si continuamos a despedirnos saboreando este rico licuado verde de las celdas col rizada y espinacas con una manzana verde y una cuchara de chía ya vieron como hice mi licuado verde tres vegetales y una manzana yo siempre siendo algo verde hasta lechuga perejil lo que sea combino tres vegetales verdes y una fruta de preferencia que sea manzana verde les diré les diré rico rico así que digamos riquisísimo no está pero todo sea por la salud y en estos momentos pues camino a ciento cincuenta y cinco libras o talla 10 salud con mi jugo verde no es jugo porque es licuado lo verdad es licuado no es jugo entonces nos vemos en el vídeo número 3 no sea con esto les dejo si se puede si se puede y si voy a poder con la ayuda de mi ser superior y con su apoyo gracias 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 gracias